Silvina, el municipio continúa colocando volardos en distintos puntos de la ciudad. Días atrás se han colocado en Avenida del Trabajo y Dorrego. Sí, así es. Nosotros estuvimos ahí planteando una rotonda, una mini rotonda para mermar lo que es la velocidad de los conductores, de esos usuarios de la vía pública que lamentablemente a gran velocidad, denunciado obviamente no solo por el presidente vecinal sino por vecinos, por el mal estacionamiento en las ochavas que hay en ese sector, la imposibilidad de cruzar esas dos avenidas, los giros a la izquierda que ocupan carril contrario, bueno, de una manera ordenar ese tránsito con una infraestructura de bajo costo, por eso se colocaron delineadores en un primer momento, como para ver si se puede solucionar esa situación. Bien, esto se debe a pedidos de vecinos, habitualmente ocurren accidentes en el lugar, ¿por qué se decidió colocarlos en esa intersección? Mira, lo que pedían los vecinos obviamente es semáforo, si bien es una medida que obviamente cumple con lo que se necesita, con la función, diría, de frenar el tránsito, de darle prioridad a cada uno por tiempo, en este caso la rotonda es de bajo costo, como habíamos dicho anteriormente, y regula la circulación en el sector durante todo el día y no necesariamente por ahí en horarios que no hay tanta frecuencia de vehículos, por ejemplo a las 2 de la tarde, a las 6 de la mañana, entonces de alguna forma se evita este cruce de semáforo en rojo que a veces en otros lugares tenemos semáforos y se termina infraccionando igual porque la gente no los respeta, entonces en estos sectores al no, por lo menos en el tiempo a corto plazo, si no se va a colocar un semáforo, quizás esta infraestructura de bajo costa pueda servir por avermar toda la situación, diría, de velocidad, de cruce, de cruce de peatón y logremos lo que queremos en realidad porque los vecinos se quejan muchísimo, la vecinal hace mucho hincapié, lo están pidiendo hace mucho tiempo y teníamos una deuda. ¿Cuándo se colocaron? Se colocaron el día martes, me va a ayudar Carlito, que está con eso. ¿Hay una planificación en todo Villa Constitución de dónde van semáforos, dónde van volartos, dónde van a haber badenes? ¿Hay algo ya estipulado en el cual todavía falta trabajar? Sí, sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto de seguridad junto con lo que es vecinales y obras públicas para poder abordar un montón de cuestiones de inseguridad vial y de faltas que tenemos no solo en el micro macrocentro, sino también en todos los barrios de la ciudad, la falta de semaforización que hace falta, todo lo que es Presidente Perón con la nueva ruta segura y, bueno, y nomencladores en todo lo que es micro y macrocentro, en todas las avenidas nos hace falta, señalización horizontal y vertical también está en el proyecto ESO, lomos de burro y muchos cruces seguros que se van a colocar todo lo que es Avenida San Martín y más que nada en lo que es instituciones públicas. Silvina, más allá de los volardos ubicados en Avenida del Trabajo y Dorrego, ¿en qué otro lugar se ha colocado fuera de lo que es Avenida San Martín? Por ahora, no, solamente por 14 Ferro y Bolívar, que tenemos la escuela ahí, que también se está reclamando en ese lugar el tema de cruce peatón, que era muy extensa y que es la ocupación indebida de la ochava. Y fuera del barrio de lo que es San Martín, no, sino en Acevedo y Belgrano, perdón. En realidad uno tiene tantas cosas en la cabeza y se me va. Pero sí, en Acevedo y Belgrano se hizo con esa misma intención. Es una avenida, o sea, lamentablemente tenemos, o sea, más allá de que tiene un lomo de burro, tiene una señalización vertical que dice pare, la gente lamentablemente no puede cruzar y además ocupa la ochava. Entonces se inició también en este sector. ¿Está planificado colocar en otra intersección próximamente? Sí, la idea es hacerlo en todas las escuelas de la ciudad. O sea, esa es nuestra idea. Todos cruces seguros y todo San Martín, todas las intersecciones de San Martín desde 14 hasta Catamarca que tengan cruces seguros. A parte de esa practicidad que tiene para los cruces y demás de las escuelas, por ahí vimos que el otro día en calle San Martín lo tuvieron que sacar para el tema de las jornadas, por ejemplo. ¿Por ahí dejan de serlo o no? No, no, es para resguardar en realidad lo que es del bien público, diría. Que no se rompa, que no los terminen, diría, o sea, rompiendo, sacando del lugar y terminen en cualquier lugar menos donde son necesarios. Bien. Carlitos, ¿cómo se va a continuar trabajando en lo que resta del año, en lo que tiene que ver con señalización en la ciudad? Vamos a seguir trabajando en el tema de volardos en calle Acevedo. Tenemos que terminar todavía lo que es señalización vertical en calle Dorrego y también por Avenida del Trabajo que, déjame aclarar, que todo lo que es señalización vertical lo está haciendo el municipio. Lo estamos haciendo nosotros, estamos ploteando nosotros. Los carteles salen directamente hechos desde el municipio. Y después, a medida que vamos teniendo recursos, vamos a ir, seguir y abarcar más la ciudad. Tratar de salir un poquito del centro y llegar más a los barrios. Estamos un poco limitados con el tema de materiales y, bueno, la situación del país nos lleva a que nosotros también estemos sufriendo la falta de material. Así como ocurrió con los vecinos de Avenida del Trabajo y Dorrego, ¿hay vecinos de otros puntos de la ciudad que también están pidiendo intervención? Sí, la mayoría de los barrios están pidiendo. Se está pidiendo mucha señalización vertical en el nomenclador. Si bien ahora está el proyecto nuevo de los nomencladores, vamos a tratar de todo lo que recuperemos en el centro, llevarlos a los barrios. También hay barrios que han conseguido material y, bueno, lo ponen a disposición al municipio para poder armarlo o hacer nuevos los carteles. En el caso Galoto, que consiguió caños y falta conseguir las chapas. Eso hace poquito. Lo mismo se hizo en Puesta del Sol. En Puesta del Sol, en Barrio Cilsa. Nos consiguen los materiales y nosotros, bueno, ponemos la mano de obra, armamos con los chicos lo que es, todo lo que es los nomencladores y los carteles. Bien. ¿Cómo está el orden del estacionamiento en el centro? Se habla que los concejales podrían presentar un proyecto que tiene que ver con el estacionamiento medido otra vez. Sí, sí. La idea desde el Ejecutivo es que vuelva el estacionamiento medido. Nosotros enviamos un proyecto de ordenanza donde se modifica más que nada el tema del sistema de pago del estacionamiento medido. Y la idea es que con la implementación del sistema de estacionamiento medido también se implemente lo que es la ordenanza 4910, que era el estacionamiento paralelo al cordón, con vistas de que en un año toda la ciudad se estaciona de esta forma. Silina, la colocación de estos volardos alivia en cierta forma la labor de los inspectores y más aún teniendo en cuenta que no hay la cantidad que realmente hace falta para una ciudad de esta cantidad de habitantes, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros no tenemos un inspector para cada ciudadano, la inseguridad vial es constante, no podemos estar en todos lados, por eso se hacen estas cuestiones de implementar nuevas maneras de regularizar el tránsito y por eso donde hay un delineador, obviamente un vehículo no se va a poder estacionar, entonces no va a hacer falta tanto la presencia del inspector. Si bien a veces los infractores tienen el sistema, se alimenta de infractores y el infractor continúa haciendo alguna maniobra indebida o algo, bueno, vamos, obviamente apuntamos a la buena voluntad y al ser responsables en la vía pública de manejarnos como corresponde. En días atrás se puso en funcionamiento un nuevo semáforo en Presidente Perón y Bolívar, ¿la idea es continuar colocando semáforos sobre Presidente Perón? Sí, mira, eso es un proyecto que tiene obviamente a cargo obras públicas, nosotros siempre aconsejamos que toda esa cruce, esa ruta segura sea semáforizada obviamente con una onda verde para beneficiar el flujo vehicular, teniendo en cuenta más que nada un usuario que es el peatón y que no está contemplado en ese espacio porque cruzar una avenida de cuatro manos obviamente es casi imposible, pero bueno, también apuntar a que todos, o sea, los cruces, o sea, el cruce sea por semáforos, que los giros a la izquierda también sean por vías semáforizadas y obviamente se regule todo ese caudal de vehículos que hoy se da en Presidente Perón a través de estos semáforos, obviamente que es necesario que se colocaran en todas las esquinas. ¿Los semáforos que faltan colocar estarían ubicados entre Daniel II y San Martín o pasando Daniel II también puede haber más semáforos? Sí, sí, tené en cuenta que ya tenemos las heras y después la idea de obras públicas, calculo que en algún momento fue también de realizar algunas rotondas más en lo que es Islas Malvinas, después tenemos también el ingreso a Villa Don Carlos que también va a ser un lugar inseguro, así que ellos están viendo nuevas posibilidades no solamente de semáforos sino de otras estructuras que sean un poco más estables y que regulen la circulación. Bien, también los vecinos de Villa Don Carlos venían solicitando la posibilidad que se habilite una parada de colectivos allí, ¿eso también se está analizando? Sí, si nosotros ya enviamos un correo a lo que es la empresa Rosario Bus y ellos le iban a estudiar la factibilidad, o sea, de si ahí dan las condiciones de la banquina como para colocar una garita y que el colectivo pueda frenar en ese espacio. Todavía no hay tantos vecinos, si bien ya hay algunos apostados, obviamente ya lo tuvimos en cuenta y ya enviamos el correo como para que la empresa lo pueda ver. Silvina, en otro orden, ¿hay nueva fecha confirmada para compactación de vehículos? Sí, sí, la semana que viene, el lunes, vamos a estar compactando en lo que es Belgrano, tenemos alrededor de 430 motos en ese lugar, van a ser llevadas en un camión y van a ser compactados como disposición final en Rosario directamente a la empresa porque colocar la prensa como lo hicimos en calle Catamarca va a ser imposible obviamente por la altura de los cables, el lugar, el desperdicio que se genera en todo ese espacio, la verdad que no es lo mejor, entonces por eso se decidió hacer esta forma de compactación, que en realidad lo que van a hacer es cargar las motos con una grúa a un semi y llevárselas, nosotros los vamos a acompañar obviamente y va a estar presente la escribana como para que todo se dé correctamente. Bien, muchas gracias. No, por favor.